El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de locos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme y alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio don, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve el nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío ¡Esa! ¡Virginia Fernández! ¡Y una gallo ahí de Mariela y Bertona, tremendo! ¡Felicidades! Virginia, querida, buenas noches Muy buenas noches Estás muy elegante, ¿quién te hizo la ropa? Laura Scrimini ¿Es una amiga tuya? Absolutamente Nada, diseñadora espectacular aquí en Santiago ¿Cómo sirve tener amigos? Por ejemplo, yo a Claudia Arce, como reina ¿Cierto? ¿Y Oscar? Perdón, yo, Sastrería González, le dice Son que tiene su cursada cansancio del estero Bueno Y Alberto Spampinato A mí me viste Miquita Miquita Bueno, Virginia Virginia, volviendo al tema Sí, por favor, Pato Cantás muy bien, Virginia Muchas gracias Cantás muy bien, te metiste bien en la interpretación ¿Vos a qué te dedicás? ¿Sos cantante? Soy cantante, así es Profesional Absolutamente Sí Solo canto y profesionalmente, sí Bueno, muy bien, muy bien a que te dediques a esto Tenés una muy buena voz Tenés un lindísimo timbre Afinaste muy bien Dijiste bien ¿Qué más se puede pedir? Muy bien Buena devolución de Patricia Buenas noches Con una sonrisa Virginia Yo simplemente Te quiero agradecer Que te haya presentado Realmente Fue aire fresco Cantaste muy bien Te expresaste bien Te moviste bien Y es realmente aire fresco Para todos nosotros Gracias Por haberte animado a venir Muchísimas gracias Muy bien ¿Se animó a venir? En Argentina Gracias Disculpa 50 años No hay problema 50, 100, 2000 No importa Preséntense en los castings Hay oportunidades para todos Aplausos para